La música, tradición y aporte que hizo en vida al artista Orge Uñate González, quien falleció el pasado 28 de febrero del 2021, fue reconocida este miércoles en el Salón Elíctico en el Congreso de la República, con un homenaje solemne al que acudieron los familiares más cercanos del artista Vallenato. Bueno, muy agradecido con la Cámara de Representantes y el Senado, por tener en bien el nombre de mi padre, por este homenaje pótulo, en cuanto al incalculable aporte que hizo al Vallenato y como exrepresentante de la Cámara. Bueno, le dejo un legado muy grande, muy grande, donde pueden apreciar como su obra, como compositor, como cantante, donde todos los jóvenes pueden apreciar y coger un poquito de cada cosa como disciplina, como el amor que le tuvo a su arte en cada momento. Hombre, lo principal que debe tener es la disciplina, la disciplina y el amor que siempre tuvo por su arte, de siempre llevarla en alto en cada rincón de cada, de cada rincón de Colombia y cada rincón del mundo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.